Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños si prefieren el carnaval de día o el carnaval de noche. Parece muy bien porque así los niños puedan disfrutar del carnaval con sus padres y con sus amigos y por ahí lo veo bien. El de día, el de día, el mejor, para disfrutar con los niños, para salir de día y mejores de día. Carnaval de día, súper fan. Me gusta muchísimo más el carnaval de día. El ambiente es muchísimo mejor y es muchísimo más lo que era el carnaval de noche. Y eso que el coso el año pasado estuvo bastante bien, pero ya lo posterior al coso no. Quiero decir, ya después por la noche ya no puedes ir a dar una vuelta, no puedes... No sé, ese rollo de noche ya no es igual, pero el carnaval de día para mí ha sido un acierto y creo que es donde habría que poner más energía. Yo creo que los carnavales, por su propia definición, carnaval, la fiesta de la carne, del disfrute, el bailoteo... Entonces, para mí el carnaval es de noche. Ahora, el carnaval de día está muy bien porque hay montones de familias con niños pequeños, gente que no le gusta tanto la noche y también lo pueden disfrutar. Pero yo creo que el carnaval es, pues eso, la noche, el cachondeo, la fiesta y muy bienvenido el carnaval de día.